¡Adiós seguido chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano ¿Qué pasa? ¿Qué te mandó Teresa? No sé por qué no abrí el correo Oigan, en el video pasado ya no les puedo decir ¡Feliz Año Nuevo Lunar! Sí, nosotros que somos muy de Corea, que nos sentimos ya asiáticas con el ojo así Hace unos días se llevó a cabo el recibimiento del Año Nuevo Lunar Que recuerden que es una de las fechas más importantes para los países asiáticos como China, Japón y Corea Ese día descansan, van a los templos, piden buena suerte, buenas vibras, dejan todo lo malo Creo que es el Año del Cerdo Oigan, el chisme que les traigo el día de hoy también está bien bueno Porque tiene que ver con uno de los integrantes de Big Bang que, híjole, le está yendo como en feria Pero recuerden que si quieren seguir recibiendo más noticias acerca de lo que está pasando con sus idols favoritos No olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar los links en la caja de descripción Y si les aparecen anuncios en este video porfi, no los omitan Vean los completos porque así me ayudan a que yo pueda seguirles grabando más videos con chisme coreano El tema del día de hoy tiene que ver con Sungri, el integrante de Big Bang Este pobre hombre le está yendo en feria, todo se le complicó Está recibiendo ataques de todo el mundo Y es que de unos meses para acá, Sungri ha estado dentro de la controversia No ha sido el favorito de YG Entertainment en estos últimos meses Pues ha revelado bastante información Cuando dijo que a todos los idols de YG Entertainment se les prohibía tener citas y tener novias Y o sea, tenían prohibidísimo por todo de la vida poder relacionarse con otras personas de manera amorosa Incluso los trainers, los aprendices de la agencia tienen prohibido esto Cuando firman un contrato con YG Entertainment Ahí en el contrato viene la cláusula que se te prohíbe tener novia coreana, latina O sea, de cualquier nacionalidad, chalalase, hombre, mujer Firmas y ya te amolaste, ya no puedes tener vida amorosa Cuando Sungri dio estas revelaciones, pues YG dijo como de que Ok, ya lo revelaste, no hay pedo, tranquilo Después viene la revelación de Jenny de Blackpink que andaba con Kai Que también ese es otro tema que les tengo pero para el próximo video Ahí Sungri no dijo nada Pero los internautas coreanos regresaron a Sungri Porque como Sungri ya había dicho algo sobre las relaciones de la agencia Entonces como que volvió a salir el tema de Sungri Y la agencia dijo como Ya ves, por eso no debiste hablar Pero bueno, no pasa nada, tranquilo, ya Y más recientemente con lo que pasó hace algunas semanas atrás Cuando Sungri a través de un concierto en Hong Kong Dijo que pues básicamente YG Entertainment no se entera de lo que pasa Con la vida artística de sus idols Que él tenía un concierto en Hong Kong Y YG no estaba enterada por nada del mundo Que a la mera hora le dijeron como que si necesitaba algo Que se lo mandaban Y ese mismo día era su concierto Por eso él no tuvo bailarines Porque YG no estaba atento Entonces el presidente de YG dijo como que Bitch, ok O sea esto si se pasó Porque entonces los fans de Big Bang Fueron a tirarle shade al CIO de YG Entertainment en su Instagram Este tema no pasó una disculpa Sungri se disculpó porque pues ajá Pero ahora últimamente Sungri volvió a estar involucrado en un tema Que este sí ya es muchísimo más fuerte Y en este sí YG Entertainment ya tuvo que dar una declaración Y ya con este sí YG dijo O sea, bitch Un amuleto para la suerte Porque de plano la estás cagando mucho Y es que resulta que hace algunos días atrás Hubo un tema controversial Allá en Corea del Sur Que involucraba el nombre de Sungri El nombre de un famoso club de Corea del Sur Del cual Sungri es socio También involucraba el cuartel de policías de esa área Todo inició luego de que un hombre Que fue agredido en un club propiedad de Sungri supuestamente Dio a conocer que fue agredido Golpeado y esposado por los guardias de seguridad del lugar Por el encargado del club Y por la policía de la zona El señor Kim Que es como se identifica a la víctima Dijo que fue golpeado salvajemente Chocaron su cabeza contra el suelo Y azotado contra la carretera por los guardias de seguridad Y por el CEO del club Y más tarde cuando llamó a la policía El encargado del club Sin mostrar imágenes de las cámaras Modificó los hechos para que el señor Kim Fuera visto como el culpable Y el CEO como la víctima El señor Kim reveló recientemente Que el motivo de la agresión Inició cuando una mujer desesperada Se acercó a él y lo tomó del brazo Para esconderse detrás de él Pidiéndole ayuda Porque estaba siendo acosada sexualmente Así que él pidió ayuda a los guardias de seguridad del lugar Pero en vez de ayudarlo Recibió una golpiza Ustedes aquí se preguntarán ¿En dónde se involucra Sungri? Pues es que según los informes iniciales Él es el dueño del lugar Por lo cual los medios y el público coreano Relacionaron este incidente directamente con Sungri Más tarde la policía metropolitana de Seúl Informó que el señor Kim Fue acusado por el CEO del club Por causar revuelo y alterar el orden del club Y cuando la policía llegó El señor Kim se negó a dar sus datos Por lo cual tuvieron que llevárselo detenido La policía dijo que estarán investigando Para poder llegar al fondo de este problema Pero también informaron que el señor Kim Lanzó una petición pública en la web De la Casa Azul de Corea Para que sea la corte coreana Quien investigue el caso y no la policía Pues ahora el asunto destapó Posibles acciones de corrupción Entre la policía y los dueños del club Así como temas de acoso sexual A las clientas del club Por parte de los clientes VIP Tocó el turno al club dar su declaración Y ellos básicamente dicen Que ayudarán a la policía En todo lo que sea necesario Para esclarecer esta situación Pero además del tema del señor Kim El club fue criticado duramente Luego de que alguien interpusiera una queja Porque uno de los empleados del club Lo había asaltado El señor Kim también subió un video De las cámaras de vigilancia Donde se ve a una mujer Que se tambaleaba y arrastraba por el suelo Lo cual causó mucha controversia en el público Y el señor Kim escribió Que unos días después de su incidente Una mujer intoxicada por sustancias Fue arrastrada hacia la sala VIP A pesar de que ella pidió ayuda Y que se arrastró Los de la vigilancia la ignoraron Y cuando informó a la policía Ella fue ignorada totalmente El video fue eliminado del archivo del club Y el señor Kim acusó a la policía De recibir dinero de parte del club Para no hacer nada Posteriormente a que salieron todos los informes Que se reveló toda esta información Tardó un poco de tiempo En el que Sungri pudiera dar una declaración Y lo que hizo fue disculparse Y decir Si estoy involucrado con ese negocio Pero simplemente soy un consultor Básicamente yo no estoy involucrado En la toma de decisiones Que se me pidió mi opinión Y que estaba trabajando para ellos El tema sobre Sungri Es que todos los informes Dados por los medios de comunicación En Corea Mencionan a Sungri Como el dueño de este lugar Por su lado El CEO del club Dijo que Sungri El día de los incidentes No estuvo en el lugar Y que además Sungri es alguien A quien no ven Seguido por el lugar Algo que extrañó Y causó comentarios En los internautas Sobre Sungri Pues más tarde WG Entertainment En su comunicado Informó que Sungri Si había estado ese día En el lugar Pero se había retirado A las 3 de la mañana Y el problema Ocurrido Fue a las 6 de la mañana En su comunicado WG Entertainment Dijo que Es difícil para la agencia Dar un comunicado Pues WG No tiene relación Con los negocios personales De sus artistas Por lo que se encuentra En una situación extraña Pues el personal de WG No conocía el club Ni al personal de ahí Por lo que no tenían A quien consultar Cuando el nombre de Sungri Se vio involucrado En este asunto WG dijo Que ellos tratan siempre De evitar cualquier tipo De controversia Que dañe a sus artistas Y por ello Siempre les hablan Y los reúnen Para platicar Y prevenir cualquier tipo De controversia Añadió que Sungri Actualmente No tiene nada que ver Con el club Pues recientemente Renunció a su cargo En él Pues comenzó Con los preparativos Para irse Al servicio militar Y por ley Ningún soldado Del servicio militar Debe de tener Algún puesto gerencial Administrativo Y solo debe de estar Comprometido Con el servicio militar Por lo que Sungri No solo renunció A el club Sino a todos Sus negocios personales Que tiene fuera De YG YG Entertainment También dijo Que los fans No deben de preocuparse Por Sungri Y ahora que la investigación Se centra En temas de drogas Dijo que Sungri Fue investigado Por la fiscalía Recientemente Debido a acusaciones Infundadas Y los exámenes De orina Y de cabello Salieron libres De sustancias Por lo que no hay De que preocuparse Luego de esto Sungri Hablo sobre la situación Y básicamente dijo Que él si estaba Involucrado en el club Pero que él solo era El director ejecutivo Por lo que no estaba Involucrado directamente En la administración Del club Y que sentía mucho Lo que había pasado Y que lamentaba No haber estado Más involucrado Ya que él solo Se encarga de conectar Al club Con distintos DJs Por último Lo más reciente Que se sabe Es que el CEO Del club Dio un comunicado Sobre el papel De Sungri En este asunto Él dijo Que lamentaba Que Sungri Y su imagen Se vieran involucradas Pero que Sungri Solo era un consultor Externo Que se encargaba De traer DJs Al club Y en ocasiones Él era DJ Y que Sungri Fue invitado Para tener un efecto De publicidad Debido a que Él es una celebridad Pero que no estaba Relacionado Con la administración Del club También confirmaron Que Sungri Había renunciado A su cargo Hace algún tiempo El público coreano No está de acuerdo Con la declaración Que dio este club Ni tampoco Aceptaron las disculpas Creen que Wa Ji Está detrás De todo esto Por lo cual El público Se organizó E hizo una petición A la Casa Azul De Corea del Sur Para que así Se pueda llegar Al fondo De este problema Y como sabemos El público coreano No se quedó callado Sungri Los empleados del club Y el CEO del lugar Han sido fuertemente Atacados por los internautas Que han pedido A la fiscalía Que se investigue A fondo el tema Y se investigue También A la familia De Sungri Que se investigue También a Wa Ji Y a todos los involucrados En temas de acoso sexual Y de drogas Luego de la declaración Del CEO del club Donde dijo Que Sungri No está involucrado Con esto Los internautas No le creyeron Y han sacado teorías De que todo se trata De un arreglo Que hizo Wa Ji Para limpiar la imagen De Sungri Y que seguramente Wa Ji Ya habló con Sungri Por eso adelantaron Su huida Al servicio militar Al igual que la De los demás integrantes Los internautas coreanos Dijeron que ya no quieren Saber nada de Sungri E incluso varios internautas Han creado Como una invitación A otros usuarios Para que boicoteen Las próximas promociones De Sungri Y las próximas promociones De Wa Ji Entertainment Porque definitivamente El público coreano Pidió Que se cese De sus actividades A Sungri Quiere decir Que Sungri Ya estaba preparándose Para irse Al servicio militar Y si no lo estaba haciendo Ahora si lo va a hacer Porque seguramente Wa Ji Entertainment No va a dejar pasar esta Y nos los va a mandar Al servicio militar Los internautas También dijeron Que ninguno De los miembros De Big Bang Se salvan de la maldición Y siempre tienen que irse Al servicio militar De manera inadecuada Siempre después De un gran escándalo Los internautas Dijeron que La razón principal De que no le crean Al CEO del club Es porque Sungri En el pasado Dijo en repetidas ocasiones Que él siempre se involucra En todo lo que tiene que ver Con sus negocios Pues no le gusta Que solo tomen su imagen Y que él no esté enterado De lo que pasa Por eso personalmente Se encarga de sus negocios Fuera de Wa Ji Entertainment Los internautas Pidieron que se revele Si Wa Ji Actó para limpiar El nombre de su agencia Y de Sungri Porque según los internautas Wa Ji Pudo haber presionado Y arreglado Algunas cosas Para tratar De que Sungri Salga Lo menos involucrado Posible Les digo No es la primera vez Que le pasa esto A algún idol De Wa Ji Entertainment O sea Wa Ji Entertainment Ya está como acostumbrada A este tipo de escándalos Pero es la primera vez Que le pasa tan seguido Y más a Sungri Que había mantenido Un perfil bastante bueno Muy pocas veces Se le pudo relacionar Con este tipo de temas Pero ahora Como que La desgracia Se le vino en cadenita Porque les digo Que desde el año pasado Que empezó De hecho Sungri Ha sido tendencia En los últimos meses Dentro del mundo Del entretenimiento Porque ha dado Entrevistas muy divertidas Pero también ha revelado Información Que si bien No era confidencial Pero eran temas Que no se habían hablado Tan abiertamente Y que revelaban Un poco Como es que Wa Ji Entertainment Se maneja Con sus idols Y pues bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Díganme aquí abajo Que es lo que opinan Acerca de este tema Como les parece Todo lo que le está pasando A Sungri Recuerden que me pueden seguir En todas mis redes sociales Acá abajo en la caja De descripción Les dejo los links No olviden suscribirse Al canal Compartir el video Darle like Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Por Shiro No Yume Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye